Sí, soy yo. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. José Antonio Morales, de Grupo Asir. Señor presidente, preguntar, en el tema de salud, no nada más nosotros, sino que varios medios de comunicación han estado investigando lo que sucede en la megafarmacia del bienestar, que recientemente usted inauguró. Aquí la situación es de que hay personas que efectivamente están utilizando esos servicios, pero todavía no encuentran los medicamentos. Si usted me lo permite, vamos a escuchar un audio. Este es de mi compañera Mónica Barrera, que estuvo ahí, estuvo trabajando, estuvo hablando con personas que requieren esos medicamentos. Y esta parte, es muy breve, unos segundos de uno de sus audios. Mónica, o sea, la megafarmacia del bienestar. Mi nombre es, si hay sobre un medicamento, de aquí del estado de Hidalgo, Adepsique. Adepsique, ok, es un medicamento controlado. Ok, mire, por el momento no tenemos como tal el acceso al medicamento controlado. Yo le pediría que estuviese al pendiente. Bien, es audio breve, pero es solamente una muestra de lo que hemos estado encontrando. Entonces, la pregunta, señor presidente, los medicamentos psiquiátricos y otros siguen sin aparecer, no nada más en la megafarmacia, en las instituciones públicas, incluso privadas, no hay esos medicamentos. ¿Cómo ayudarle a esas personas? Este planteamiento lo habíamos hecho antes, seguramente lo recuerda, pero, señor presidente, sigue sin haber medicamentos para las personas que lo utilizan. Y, por ejemplo, en la megafarmacia la constante es llame mañana, llame mañana, y se está repitiendo esta situación. En la megafarmacia hay todos los medicamentos. En esta semana van a estar con nosotros los responsables del abasto de medicinas. En general va a informar Soé Robledo, va a informar el secretario de Salud, el responsable de la distribución de medicamentos, porque hay toda una campaña, ustedes saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas para ver si funcionan, y es bueno, ¿no?, porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona, y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos y ya lo he dicho y lo repito, para el mes de marzo va a estar prácticamente terminado el plan de otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los que no tienen seguridad social en el país, de 23 estados, lo claro, que han aceptado la federalización. Y antes de que yo termine, vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Están muy molestos los que se dedicaban a vender medicinas y a distribuirlas, porque ya no pueden robar, porque se robaban hasta el dinero de las medicinas y estaban metidos los medios de manipulación, por eso le enojo. Pero vamos a garantizar el derecho a la salud. Aquí la cuestión, si me permite el comentario, es que ya desde hace varias semanas, incluso meses, hemos venido exponiendo esta situación, hemos presentado evidencias. La cuestión que nos ocupa a nosotros es la de las personas que están requiriendo estos medicamentos. Con la presentación, con la inauguración de la farmacia del bienestar, muchas personas la verdad es que se alegraron, porque pensaron, ya voy a encontrar el medicamento, ya va a haber el medicamento que se necesita para cada enfermedad, pero no lo han encontrado, señor presidente. O sea, ¿cuál es el problema para surtir estos medicamentos? Primero, ustedes antes no se interesaban en el asunto. ¿De qué estación de rayos? De Grupo Asir, señor presidente. Sí, Grupo Asir siempre ha estado subordinado al gobierno en turno, siempre y cuando les dieran publicidad, o sea, les dieran dinero. Ahora, como no hay publicidad, no hay dinero, ya lo sé decir, como otras estaciones de radio, se volvieron paladines de la libertad y defensores de la justicia. Sí, esa es la opinión que tengo, desde luego yo respeto la opinión de ustedes. En cuanto al derecho a la salud, repito, es un compromiso que tenemos de que cada vez sea mejor en todo sentido. Y esta semana vamos a informar, porque tenemos más médicos generales, tenemos muchos más especialistas que antes, hay más medicinas que antes. Además, le voy a dar un dato, antes se pagaba la atención médica y las medicinas. Entonces, ahora la atención médica es gratuita, todos los medicamentos se entregan de manera gratuita, pero era un negocio muy jugoso que tenían unos cuantos. Ustedes no informan sobre la corrupción que había en la compra de los medicamentos, no informan que 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas y ni siquiera eran laboratorios, sino eran influyentes, gente cercana al gobierno, eran políticos y repartían hasta los medios de información, por eso es la inconformidad. Entonces, tú me traes ese fragmento de alguien que dice no me han abastecido, no me han entregado mi medicamento. Sí, pues puede ser, pero es no por una persona se puede decir qué está pasando, no sirve la mega farmacia y nos van a estar cuestionando constantemente con esto. Bueno, yo presenté un extracto solamente por respecto a la conferencia matutina, pero tenemos varios, tenemos incluso, le puedo documentar, de Chiapas, tenemos de Tlaxcala, tenemos de aquí de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. La pregunta concreta, señor presidente, es para cuándo podrán contar estas personas con sus medicamentos. Ya esta semana viene, ¿qué día están aquí los de salud? El viernes. El viernes. Les van a seguir informando. ¿Nos darán fecha para que… independientemente de lo… Ya le dije en marzo. En marzo. Sí, ya desde ahora está funcionando muy bien la farmacia. Ya tenemos abasto en 23 estados como nunca. Tenemos un promedio de más de 95 por ciento de abasto en farmacias, de centros de salud y de hospitales y en la mega farmacia, que es complementaria, también están todos los medicamentos y está funcionando y estamos constantemente pendientes. Pero ¿y entonces estos medicamentos pendientes dentro de la mega farmacia? Es que tendríamos que revisarlo, porque a los dueños de ASIR no les creo. O sea, a ti te respeto, pero los dueños de ASIR son empresarios que han hecho dinero al amparo del poder público. Entonces, como ahora no hay esa publicidad, ese dinero, los tenemos en contra, son nuestros adversarios. Pero no sólo así, es Radiofórmula, o sea, Radiofórmula es completo. Y ¿cómo se llama la otra cadena de radio? Radiofórmula, W, la otra cadena, donde está de Olegario, Imagen, todos, todos esos, porque recibían muchísimo dinero. ¿No tienes la lista de cuánto recibían las estaciones de radio? Ese es el asunto, ese es el fondo. Entonces, es un periodismo muy tendencioso a partir de la defensa de intereses económicos. Es un periodismo mercantilista. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. De todas maneras, tú tienes todo el derecho de hacer tus planteamientos y nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad.